Este país está perdido. Este país está perdido. No, aquí, aquí. La voz cambió. Sí. Despertó. Muy fantástico. Me había hecho un contacto para que pueda entrar al rato. Se mandó. Me iba a dar un carta de cuentas. La estamos esperando. La señora María, el señor Valdemar, le muestro la carta firmada con la señora Manas. Y me dice, sí, tiene permiso. En las áreas públicas. Y yo le digo, bueno, por suerte, las áreas públicas eran lo correcto. Yo creo que no hubieran vestido. Claro. Yo dije, me van a mostrar una habitación. la habitación de Baru o Nerunda. Ah, váchate. Muy cheno, vácuate. A ver ... A ver, le tengo mi Escuela. . . . .